Chávez ¡Eso! ¡Esa vueltecita! Y nos vamos al barrio San Hilario Con orquesta Juventud Expresión Acoya De orquesta más carnavalera Este hermoso tema Que lleva por título Tres Amores Del barrio San Hilario De Mareco ¡Az! 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 ¡Qué linda parejita! ¡Vamos con el cacho! ¡El cachero! ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No bailamos de la casita! ¡Tres amores! ¡Estuve en mi vida! ¡Pero a ninguno lo he querido! ¡Vamos! Eloy San Hilario ¡Vamos! ¡No bailamos de este hermoso carnaval ¡Vamos! ¡Tres amores! ¡Pero a ninguno lo he querido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esthe hermoso carnaval Ellos también no me han querido, ay qué dolor y que siento, baila tu este hermoso carnaval. Ellos también no me han querido, ay qué dolor y que siento, baila tu este hermoso carnaval. Ellos también no me han querido, ay qué dolor, qué dolor llevo en el pecho, que para el barrio es un hilario y para todas aquellas chicas que tienen tres amores en su vida, pero a ninguno lo quieren. Desamores tuve en mi vida, pero a ninguno yo lo he querido, Paisadito, baila tu este hermoso carnaval. Desamores tuve en mi vida, pero a ninguno yo lo he querido, Paisadito, baila tu este hermoso carnaval. Ella está bien, no me han querido, ay qué dolor y que siento, baila tu este hermoso carnaval. Ella está bien, no me han querido, ay qué dolor y que siento, baila tu este hermoso carnaval. Ellos tampoco me han querido, ay qué dolor, qué dolor siento yo. Pero qué linda parejita, vamos Nilsson, granicita, que se me olvido. Ay corazón, corazón, qué mala suerte he tenido, baila tu este hermoso carnaval. Ay corazón, corazón, qué mala suerte he tenido, baila tu este hermoso carnaval. Ay corazón, corazón, qué mala suerte he tenido, baila tu este hermoso carnaval. Estamores tu hermoso carnaval. Ay corazón, que mala suerte he tenido, baila tu este hermoso carnaval. Baila, baila, baila tu este hermoso carnaval. Si